Bienvenidos de regreso al viejo zen. De hecho, viejas... viejas merch. Playera estilo EPQND. Con toda la banda. Y pura semana muy pesada banda. Sé que las últimas semanas ha estado muy inactivo. O la semana pasada completa no hice stream y la semana anterior ha sido nada más hice uno. Pero he vuelto acá a las andadas. De hecho, estamos en el viejo zen. Hay unas cosas que voy a estar haciendo acá. Entonces voy a aprovechar el tiempo de vacaciones para tratar de hacer stream diarios. Hoy quise darle seguimiento a una serie que había dejado medio abandonada. ¡Yanchiro! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Había dejado muy abandonada esta serie, entonces hoy vamos a seguir platicando de mis Pokémon favoritos. La vez pasada nos habíamos quedado en la tercera generación. Este, el video se quedó... estaba quedando algo largo, entonces... Dejamos básicamente la mitad. Vamos a terminar la mitad que nos faltaba el día de hoy. Este, y pues vamos a estar platicando un rato acá en el vivo. Este, vamos a seguir con las series de manera normal, de manera continua. Tengo que ponerme a levelear. Tenemos que volver a hacer stream juntos ya que andas tanto con Pokémon. Sí, ¿verdad? Estaría muy cool, estaría muy cool. De hecho, ya que estoy acá, espérense la reunión del EPQND en vivo. O sea, de que... De que ya tenemos confirmación para tener a Charito y a Takito aquí en los en vivos. Entonces... Eh, pues vamos a estar un rato por acá, eh. Este... Pues, la vez pasada, ya para hacer un review, nos dimos cuenta de que... Tenemos el Club Nudista Pokémon. Porque a todos, a todos se les marcaba algo, ¿no? O sea... Creo que de los primeros no... Ah, bueno, sí. Casform que tenía los huevos de fuera. El pene que muestra este de Blaziken. ¿Quién más trae el pito de fuera? Ah, los pezones de Nuzleaf. Creo que estos eran todos. O sea, básicamente... Así que vamos a continuar con esto. Después de hablar un poco en el siguiente video de Pokémon. Pero no te voy... Pero no te voy a pasar ese puzzle. Ese puzzle. ¡Dude! Tenía que regir entre... Este, este, o sea... No me gusta nada de Electrike. No soy nada fan de Electrike. Por eso Puzzle. Y hay una historia muy bonita de Puzzle y Minon. Pero bueno, X. Continuamos. Vamos con el tipo Tierra. Eh... En esta generación... Me acuerdo mucho... Creo que esta fue la segunda generación que jugué. Eh... Hay varias generaciones que nunca han terminado los juegos. Eh... En este caso, la segunda generación. Eh... Vamos a ir pasando de los Pokémon. Eh... Ya hablamos de Marstomp y... Ya hablamos de Swampert. Me gusta todavía el diseño, pero siento que se pierde mucho la idea del ajolote. Siento que si se hubiera abrazado más la idea del ajolote me hubiera gustado más. Este... Aunque si, Marstomp lo que hace es una puta bestia. Ok. ¡Uy! ¡Nincada! Sí, Nincada, no. Sí. ¡Nincada, Nincada, Nincada! Este tiene... Es uno de los Pokémon que tiene un leitmotiv mucho más interesante. Hay que decir, escucha tu propio stream y descubre ese sonido raro. Ese sonido raro. A ver... Oh, oh. Tan, 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 pero yo puedo caminar. Caminar. Todos pueden tratar de llegar muy lejos pero caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde yo voy a ir. Tocando ahí. Yo voy a ir. Tocando ahí. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Ok. Tocando ahí. Cнок, tocando ahí. Tocando ahí. Ok. A ver... ¿Probando? Es el micrófono pero... O sea, es el micrófono... A ver si puedo arreglar... 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 Con este... Caminar... 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 Ahora déjame escucharme... A ver, déjame escucharme... Ok, sí ya, perfecto... Sí ya... Ya no se escucha... Este pin-peches sonidos... Banda... Hemos captado... Una psicofonía... Podemos escuchar... Al fantasma... Diciendo, vete a la verga... Uy, si imaginan que ahorita la pelota que tengo ahí atrás se caiga... O sea, no, es estática, o sea, no sé qué será lo que está creando estática. Deja a ver si... Tengo el internet aquí al lado, entonces, tal vez las ondas estén generando lo que es una onda estática por las mismas direcciones de la señal. Veamos. Sí, o sea, todo está bien conectado, o sea... Sí, o sea, todo está bien conectado, o sea... Sí, o sea, todo está bien. Sí, de hecho creo que sí era eso. A ver, ya está. Ok, pues vamos a continuar. Creo que ya no se escucha. Esto sí está cargando, entonces... Y si me lo enchufas, bebé... A ti te enchufo lo que quieras, para que andes bien corriente. Ah, bueno, estaba hablando de Nincada. Nincada es esta madre. Nincada es un Pokémon tipo bicho que tiene una temática muy interesante. Este... Este... Lo que me gusta mucho de este es el hecho de que... Este... Hace... Hace referencia a las... Nincada. Está basado en... Ah, en una cigarra. Básicamente... Básicamente, Nincada es esto. Esto es una cigarra. Entonces... Tiene una de las... Tiene unas cuestiones más interesantes que he visto. Este... Que lo que hace es de que al morir... Bueno, al boarding... Al evolucionar... Pues obviamente Nincada lo que hace es de que del cuerpo sale lo que es del caparazón. Sale lo que es un ninja. Básicamente es el aves... El bicho super mega rápido. De hecho, creo que se lo tenemos más rápido. Aparte tiene impulso, que es... Que le aumenta la velocidad y tiene bastante ataque. Es un Pokémon bastante competitivo. Este... Pero el caparazón que deja atrás... Al morir... Al jugar de piel que deja básicamente el caparazón de un Nincada. Básicamente se convierte en un Shedinja. Que es un Pokémon del tipo fantasma. Que es básicamente el puro... El puro caparazón revivido. Este... Entonces básicamente pasa a ser tierra bicho. A ser bicho... Bicho volador. Y bicho fantasma. Y ya llevamos a llegar a ninjas. Pero... Perdón, a Sheninja. Pero Sheninja. Creo que es de los Pokémons que tiene una mejor estrategia. Es... Llegamos a... ¡Numel! Me gusta el Numel. Esta especie como de Paca Camello. El Pokémon que les entrega... Este... Drogas a los otros Pokémon. Este... No. Algo que me gusta mucho de Numel. Eh... Y algo que no entiendo mucho es el hecho de que pues... Están basados básicamente en... Hazers. La idea principal es de que se basen un Hazer. Entiendo el porqué es tipo tierra-fuego. Pero... Siento que también... Hubiera funcionado bien... Este... Uff. Buena rola. Hubiera funcionado bien ya sea como un fuego planta. ¿Un fuego planta qué? Un fuego tierra. Como lo es. Como un agua tierra. Como también hubiera funcionado bien como un... Fuego agua. Ya que al final y al cabo... Pues obviamente el... Se me hace Tortuga y Camello Bebé. No, no sé. O sea, yo los veo como una vaca camello. Este... Bueno, el punto... Este... Es de que siento que quedarían bien como un tipo agua-fuego. Ya que los Hazers básicamente son... Erupciones de agua caliente. O... Pokémon de agua-tierra que aprendan ataques de tipo agua. Me... Quiero... Quiero saber algo. ¿Kameru aprende a escaldar? Sí. Sí, sí. Se aprende a escaldar. Tiene todo el sentido del mundo. Básicamente... Es básicamente un Hazer de agua caliente. Me... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ahora. Vamos... Vamos con las evoluciones raras. Esta especie como... Las evoluciones de Flygon... Siento que tienen algo extraño. ¿Saben? O sea que sería demasiado duro. El fuego planta sería muy roto. Mira. Fuego planta... Ya hay un fuego planta. De hecho, creo que hay dos fuegos planta. Este... No están tan rotos realmente. O sea... Porque pues básicamente puedes notar bastante las debilidades de los mismos. Pero bueno... Regresamos a esto. Aquí es una evolución medio curiosa. Aunque no me disgusta. Fíjate que Trapinch... Toda esta evolución... Toda esta línea evolutiva para mí es... Debió haber sido tipo bicho. Es más... Te creía más... Bicho tierra... Que dragón... Tierra. Lo entiendo completamente. Ahora... Trapinch... Está basado en una hormiga. Una hormiga roja específicamente. De hecho es tipo tierra puro, no. Ni siquiera es tipo bicho. Sí, tipo tierra puro. Tipo tierra puro. Entonces... Las... Hormigas... Son... Insectos... Insectos comunes. Pero entonces me puedes decir... Es más... Güey... O sea... El diseño es igualito. Es el diseño es jodidamente igual. Es una puta hormiga. ¿Por qué no es tipo bicho? ¿Por qué no es tipo bicho? Ahora... Aquí lo podemos ver de dos formas. Vamos con Vibrava. Tierra, dragón. ¿Ok? Tierra... O sea, dragón. Todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo está basada en una... Este... Una libélula que se llaman Dragonfly. O sea, dragón volador básicamente. Tiene todo el sentido del mundo que es a dragón. También pudo haber sido volador. No hubiera tenido ningún problema. Pero... ¿Alguien me puede explicar? ¿De dónde puta sale el tipo tierra aquí? O sea, se supone que es por el hábitat. Vibrava. También podemos decir que es una hormiga voladora. Hormigas. ¿De hecho? Vibrava es una hormiga voladora. Vibrava es una hormiga voladora. ¡Ja! Espera, entonces... Quiero saber... Flygon... Está basado... En... Es una hormiga y un dragón. Es una hormiga... Espera, una hormiga león. Oh, de hecho... Este se parece todavía más a Vibrava. O sea, son puras hormigas. O sea... Flygon sigue siendo una fusión de una hormiga. O sea, me encanta... Me encanta el diseño de Flygon. No me malentiendan. Flygon el hecho de que tenga... Como una especie de visores en los ojos. Que le ayudan hasta cierto punto a manejar las tormentas de arena. Me encanta. De hecho... Estoy completamente de acuerdo de que tenga alguna habilidad. Que haga que... Que se inmune... A las tormentas de arena. Estoy completamente... Que le haga un musteo. Estoy completamente de acuerdo. Todo eso es súper bien. Pero no tienes que darle al tipo tierra. No lo necesita. O sea, dale ataque a ese tipo tierra. O sea, esta madre es un puto... Es una hormiga. Es una hormiga dragón. ¿De dónde sacan el tipo tierra? Ah, bueno. Pues es que las hormigas... La gran mayoría viven en el planeta tierra. Y también se suelen enterrar. Y estamos hablando del concepto de hormigueros. Ok. Entiendo. Entiendo completamente. Ahora... ¿Dónde está esta puta? ¿Dónde está esta hija de su puta madre? ¿Crees acá tipo cero? No. Más adelante. ¿Alguien me puede explicar por qué esta concha a su madre? Si es tipo bicho. ¿Tipo bicho cero o no? Durante. O sea... ¿Alguien me puede explicar por eso que esta chingadera si es bicho? Y es una misma puta hormigada. Ahora... Whiskash. ¿Dónde pruebamos los cercanos? ¿Qué es de dónde son? De la tierra. Porque ahí sí tiene sentido. Ok. Tiene todo el sentido. Pero... Está basado en una hormiga voladora. ¡Hormiga voladora! Literalmente hay un tipo que se llama volador. Ok. Y hablando de sinsentidos. Vamos con Barboach. Es tierra-agua, ¿no? Agua tierra-agua 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 que es. Pasa-en. Barbo rojo. ¡Oh, wow! O sea... Así que, digamos... Noto mucho el parecido. No. Pero... O sea, entiendo que eso hace referencia a la barba que tiene. Pero... Ok. Necesito que... Y por qué Charizard no es un dragón. Porque el... Charizard es... Lizard. De fuego. Sé que es una lagartija de fuego voladora. Tiene todo el sentido que es un dragón. Pero... Pues, no. Yo le daría el dragón fuego. Pero, pues, también no estoy en contra de volador fuego. O sea, tiene sentido. O sea... ¿Saben qué? ¿Qué? O sea... ¿Saben? A primera vista si yo tuviera que elegir qué tipo de Pokémon es. Yo diría agua eléctrica. Y con Whiskars tiene exactamente el mismo sentido. ¿Sabes? Podemos incluso decir... Podemos hacer hasta un juego... O sea, donde decir... No, es que las antenas que tiene y las barbas... Las barbas le permiten atraer la electricidad en el ambiente. Y las corrientes estáticas bajo el agua. O sea... O sea... Me vas a decir que las que tienen al lado no pare... O sea, seguramente están sus tripas. Pero no parece... Un rayito. O también le podemos hacer el tipo elegante. Ok. Agua tierra. Agua tierra. En competitivo no está mal. No está mal. Es bastante bueno, se podría decir. Pero... No sé. No sé. No me... No sé. No me comeste los insentidos de los tipos. Pero... Sigamos con... Baltoy. Esta es una especie de tótem de... De cera. Que básicamente después se vuelve una olla de cera. Según yo... Algo que viene curioso... Es de que regresamos al club no dista Pokémon. Porque... Alguien me puede explicar... ¿Por qué se le dibujaron pezones a Balt... A... A... ¿Cómo se llamaba? Era Balto y el otro... ¿Cómo se llama? La evolución. ¡Cleidol! ¡Cleidol! Tiene todo el sentido que es la tierra. Básicamente es un juguete de... La misca. Hace referencia a una especie como el trompo. Y... Y... ¡Cleidol! Si no me fallan las memorias... Algo... Algo... Tendrán el recuerdo... De que... ¡Cleidol! Se basa... En... Lo que son las atuillas de mujeres embarazadas. Tengo... Tengo ese recuerdo de que se bajan las atuillas de mujeres embarazadas. Tienen más. ¡Pasa ahí! ¡Es artificial! ¡Es una antigua generación! ¡Qué cobró vida! ¡Ahora! Si nos quisiéramos poner mamones Ya se arregla este imperfecto Si nos quisiéramos poner mamones También podríamos decir que no tiene sentido Porque Es un juguete Porque Palto y es juguete literalmente de arcilla Clay Doll Esa es muñeca de Este Ah de Clay Igual es arcilla Es un juguete que cobró vida No lo recuerda a cierto Pokémon De cierta misma generación Ok sería repetitivo Pero podrían jugar con la idea de un juguete de trapo Y un juguete de arcilla ¿Puedes? O sea Claramente Clay Doll puede ser un tipo O sea Clay Doll claramente podría ser también un tipo fantasma O hasta siniestro diría yo O sea Estos ojos no se ven como algo muy bueno Que digamos Clay Doll Eh Balto y perdón Toda la pinta de un tipo cíclico La cero Clay Doll Not that Eh Graudon Me voy a guardar la explicación de Graudon Para después Bueno no Chica y su madre Vamos a hablar de ese pedo Este Esta generación tiene los equipos más estúpidos De todas las generaciones O sea Baby pitiota ¿Cómo estás? Este Bienvenida Este Tiene los Tiene los equipos villanos más estúpidos de todas las generaciones Es La trama La trama de esta De este juego Es básicamente Tú La misma de siempre Tú quieres volverte más a Pokémon Y vas a buscar Volverte Este Volverte el mejor Y caminar la liga Y buscar hacer todo O sea Y todo tu desmadre Ahora En el transcurso Te encuentras a dos equipos ambientalistas Nótese las comillas Donde uno dice Es que el calentamiento global Ha secado los mares Entonces Lo que necesitamos es Más agua Vamos a invocar Al Pokémon Al Pokémon legendario Que invoca la lluvia Dios Tlaloc Kyogre Por favor Ven aquí Ya invocan a Kyogre Y el plan es Vamos a hacer un diluvio parte dos Está O sea La idea es La idea es Se han secado las cosas Podemos buscar Hacer algo ambiental Y trabajar con las cosas De como el ser humano Busca hacer un cambio Y buscar un equipo Que busque ser ambientalista Y que los Métodos que buscan Son violentos Por lo tanto Se unen equipo villano Pero con una idea Para mejorar el cambio climático Me parece perfecta La idea me parece muy buena Pero Básicamente Su motivación Resume a Quiero más agua Quiero más tierra Y los otros Si me se le está Todavía peor Porque es como De que O sea Uno es como Que vamos a inundar todo O sea Ok Pero va a quedar No Todo Va a quedar tierra Para vivir Todo O sea Entonces Tú vas a morir Todos los demás Van a morir Solamente vas a quedar tú No Todavía van a quedar Los Pokémon tipo agua Y ni siquiera eso Porque muchos de los Pokémon tipo agua Tienen cierto tipo de corriente Si aumentas el nivel del mar Lo que va a pasar Es de que Se van a morir También a la verga O vamos a secar todo a la verga Porque no es como Que el agua Sea un componente básico Para todo Puto ser vivo Estoy seguro ¿Dónde está? ¿Es de esta generación? Si Estoy seguro Que esta Que esta Este caracol Esta larva Donde se viene el puto nombre Completamente hecho de Hecho de magma Tiene que haber Ver alguna especie De líquido Pero Ok Regresando al diseño De grado El diseño Está muy bien hecho El diseño Está muy bien hecho O sea Si hicieran una versión De hecho Ah Quiero Quiero ver algo Pobre Joder Fan Ant Realista O sea Ve Ve estas Putas Máquinas De matar O sea Estas Jodidas Máquinas De matar O sea Esto es ver Una Esto O sea Esto es básicamente Ver una película Bien hecha De un Godzilla De fuego A la verga Ahora Alguien me puede Explicar Por qué No es tipo Fuego O sea El tierra No entiendo No entiendo Completamente Pero ¿Por qué No es tipo Fuego? O sea Tiene literalmente Una habilidad Que evita Que el agua O sea Es por cuatro Sí Pero tiene una habilidad Que seca El agua Entonces O sea Es el Pokémon De la sequía Es el Pokémon Que invoca el sol O sea Hubiera tenido Completamente Una tormenta de arena Y tiene más sentido En el lore Porque hasta eso Una tormenta de arena Haría Estar invocando La arena Para que esa misma Arena repobre O sea El sol Solamente está secando El agua Uy Me disculpa Pero bueno ¿Con quién me quedo De mis Pokémon favoritos De tipo Tierra? A pesar de que Está mal el tipo A pesar de que Siento que debía ser un bicho El diseño de Flygon Es hermoso Es exageradamente Bueno en competición El diseño Es muy bonito Es un Pokémon Bastante útil Me quedo Me quedo Así Con unos Muy épicos Tuvo un wallpaper En mi infancia Es que es muy Muy bonito Ok Vayamos con Los Pokémon De tipo volador De esta generación What? Si estoy sincero No sé Donde es Lucio Oscuro Pero bueno Vamos paso a paso Tenemos a Beautyfly Beautyfly Entiendo el concepto Me gusta la idea De De la variación ¿Dónde está el tipo Veneno? Ah ya lo pasamos De tener a Dos Dox Que es básicamente Una polilla Y una larva Que evoluciona Una mariposa Y una larva Que evoluciona Una polilla Me gusta la idea Me gusta la idea Pero No sé Siento que En diseño Lo veo Muy normal Siento que De los Pokémon Mariposa Es el menos útil Siento que Le puede sacar Más provecho A un A un Butterfree O le puede sacar Más provecho A un A un Este Bipillion Más adelante Que a lo que es Un A un A un A un A un A un A un Ya hablamos En su momento En su suelo Mejores Pokémon Mejores evoluciones Se nos acaba De morir En el juego Que paz descanse Robin Este De Pelipper Ya hablamos Ahora esta cosa Esto Es la evolución De Esto Esto De Surge Siento que Me gusta Que si Entrecierro Los ojos Puedes ver Los puros ojos Malévolos Y tiene todo El sentido Del mundo Que tenga Intimidación Porque Esos pinches Ojos Que tienen Las orejas Están bien Putamente Creepies Ahora Masquerade Masquerade Bincho volador Me gusta Tiene todo el sentido Sale del agua Tiene un diseño bastante cute Hasta que le ves los ojos Y siento que es la idea ¿Qué hace una mariposa en la vida real? Este Se suene que igual polinizar No Y verse bonitas Uy Me encanta Ninjase Me encanta el diseño Me encanta la Este La ambientación del mismo Me gusta mucho Ninjase Ya explicamos un poquito el contexto Cuando estábamos hablando de De Ninjase Este Se vuelve básicamente Una especie de Mosca Súper rápido O cigarra voladora Este Pero creo que es de los Pokémon más rápidos Y cuando agarra con el Speedboot Más máximo Todavía muchísimo más Me gusta mucho el diseño Me gusta mucho la velocidad que agarra Según yo recuerdo que tenía un muy buen ataque Ninjase Stats Acá está Velocidad 292 Tiene muy buen ataque también No tiene tan buen HP Pero no es el punto O sea aquí básicamente tú llegas Este Y golpes Y mira los ataques que aprende Hasta aéreo Button powers Básicamente Esto tiene dos cosas O es un atacante físico Veloz O sea para llegar Este Irte buceando la velocidad Y ir pegando duro O es para meterte un boost Y después hacer el cambio ¿Por qué? Porque eso también aprende ¿Dónde está? Aprende recuperación Que es muy bueno Haz aéreo Pero Protección Sustituto Creo que era Swagger ¿Cuál era el? Hay un ataque Que es el que Ah dance espada Ok Aquí La estrategia con esto Ya está hecha Tú sales Tiene una habilidad Que lo que hace Es de que le permite Boostearse En los niveles De hecho que está Speed boost Entonces Cada turno Va aumentando La velocidad De ninjas Haces un turno Donde haces Protección Para la velocidad Después Haces dance espada Te busteas la fuerza Y ahí ya tú decides Si quieres atacar Con as aéreo Puedes atacar Con as aéreo O También puedes meterle Un substituto Y baton pass Y se chingó O sea Puedes hacerlo Un Full defensivo Que haga Que haga Meta substituto Que aguante Primer golpe Aguante velocidad Dance espada O puedes agarrar Con protección Y para que se busteas Solo Y después Le pasas todo esto Otro wey Y ahora tienes Un pokémon Super mega rápido Y listo para matar O pues básicamente Lo puedes ocupar Para seguir matando Porque pues Yo no lo cambiaría Me gusta la estrategia De un De un Ninjas con Sustituto Protección Este Darse espada Y Y as aéreo Siento que Siento que podría Destrozar equipos Vamos con Swablu De Swablu Ya hablamos Si de Swablu Ya hablamos Entonces Vayamos con su evolución De tipo dragón Y Creo que el dragón Más bonito No entiendo El todo Porque es tipo dragón Porque es Básicamente Es un pájaro En las nubes Este Pero es Jodidamente Hermoso Es Jodidamente Hermoso Y una vez Llegas a la evolución Se vuelve Un Puto Monstruo Este Donde Esta Este De Altaria Dragón Volador O sea Es Es bonito Es majestuoso Todo bonito Y se ve así Mojado Es Delme un momento Delme un momento Todo para un chiste De mierda Pero prometo Que valdrá la pena No mija Te 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 juro que Te 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 juro que Que esto no me pasa tan seguido Es que Es que Te 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 mueves bien rico Y Es que Ay El El que te iba a dar para llevar Es Es que Es que Es que Está bien calado ¿Eh? ¡Me encanta! Voy a hacer caso a mis otros jugadores. Ok. Dejemos el pájaro mojado. Este. No, pero el diseño de Altaria es muy bonito. Es que miren esto. O sea. ¿No tiene sentido que sea dragón? No. No me importa. Está muy bonito. ¡Es que mira esto! ¡Es que Altaria es jodidamente hermoso! Aparte, es una puta bestia. Fíjate que... Fíjate que si yo tuviera que elegir un equipo para Andigoma... Me voy a levantar un poquito por acá. Porque ya les mostraré cuando sea mi equipo. Pero si tuviera que elegir un equipo para Andigoma... Sería... ¡Oh, f***! Ok. Este... Me voy a levantar un equipo para Andigoma... ¡Hum! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me salen los nombres. Banana Volador. Este no es... Pokémon... Tierra... Volador... Tropius, gracias, gracias, gracias. Para colmo, escribí mal porque no era tierra, era plata. Bueno, Salamence. Siento que Salamence tiene lo que es uno de los diseños más dragonescos posibles. Me gusta... Pero lo siento, algo simple, si soy sincero. Me gusta más como la teoría de la evolución de Salamence. Y la mega evolución de Salamence me gusta mucho, pero no soy tan fan. Shenlong, que diga este... Rayquaza. Me gusta tener un dragón espacial volador como el límite entre la tierra y el agua. O sea, siento que el cielo... Y al ser... Y es que con más razón siento que Grado debe haber sido también tipo fuego, pero con alguna forma de debilitar los ataques de agua fuertes de Cayogre. Pero... El punto es de que en este caso con Rayquaza... Algo que me gusta mucho es el hecho de que... El diseño, una, está precioso. Dos, tiene un ataque que solo lo puede hacer acá. Tres, creo que es el Pokémon más baneado de todos. O sea, mega Rayquaza creo que es el Pokémon más baneado de todos. Y me reservo los comentarios del Lugia Negro, porque la neta no tengo mucha idea. O sea, sé que es de... Hay un juego, es este de Pokémon Rangers. Pero la verdad no he jugado nada y no conozco prácticamente nada de Pokémon Rangers para dar una opinión. Sobre el Lugia Oscuro. Diseño está muy bien, pero me gusta más el Lugia Original. Entonces, ¿con quién me quedo de mejores Pokémon Volador? Podría elegir Azuelo, Azuelo me acompañó mucho en mi aventura. Ferezca Altaria está muy bonito. ¿Dónde está Pokémon Rangers? Pokémon de tipo psíquico. Esta fue la generación de los tipos psíquicos. Quiero hablar de un tipo corto para descansar un poco. Ok. Ok. Ok, regresamos. Ya no falta tanto. Una disculpa desde que estoy algo cansado y no quiero que esto se vaya a parte 3. Ok, fallamos con el siguiente estilo Los Pokémon de tipo psíquico de esta generación Y aquí nació El número uno El campeón del Rule 34 El Pokémon que más gente se quiere coger junto con Leopunny Gardevoir Qué bonito decir que es un 50% de que sea macho Debo aclarar que para este entonces Todavía no salía Galate O sea, Galate salió hasta una generación después Hasta acá Gardevoir Tengo miedo, pero Macho O sea O sea, los Gardevoirs machos O sea, podríamos decir que podría ser básicamente la representación de una mujer trans O sea, pero O sea, no creo que llegue a ese punto O sea, porque por ejemplo acá tenemos a dos Dos Gardevoirs Un macho o una hembra Y ya no quiero bajar mucho porque Gardevoir Es ese tipo de Pokémon Que me da miedo Tempestad oscura ¿Por qué? Porque siento que es un Pokémon acá O sea, ok Empieza Me gusta la idea Porque es como de que Si nos vamos a la idea El tipo psíquico le queda bien Es como que esta niña de Esta línea evolutiva decir tal Acabo de notar algo extraño de Gardevoirs Ok En este caso es, por ejemplo Empieza siendo lo que es una O sea, un niño así como que muy estudioso Una niña muy estudiosa El típico niño así con cabecita de casquito Que es súper inteligente Que es como el nerd del salón Después es la niña de las culetas Así de faldita Que va O sea, que va creciendo Que es como que la inteligente Entonces aparte La bien portada O sea, claramente Ella es una niña fresca O sea, claramente Es como de que Oh, maestra O sea Yo sí hice la tarea O sea, pero no sé Si los demás le hicieron O sea Siento que Y Gardevoir O sea El diseño de Gardevoir Es completamente precioso ¿En qué se basa? El ángel guardián Puede ser Pero Tenemos Al Pokémon Que más gente se quiere coger Sin pensarlo Dos veces Y lo pudo tal vez Eh, MediChamp MediTight y MediChamp Me gusta mucho el diseño Nada más que está como que muy trompudo ¿No? Y podemos mostrar el hecho Que claramente no necesita dibujarle pezones A ninguno de estos dos Para que queden O sea, ¿saben? O sea No hay necesidad Está perfecto Todo bien Todo correcto Ahora Spoink Spoink tiene algo muy curioso ¿Van a ver? Spoink tiene algo muy curioso Y es el hecho de que Siento que Se pasaron con él O sea Grumpy no me acuerdo Absolutamente nada O sea Grumpy solamente es Existe O sea No me gusta el diseño No me gusta esto Está Y Spoink lo que tiene Es que el hecho de que Esas Esa gema que tiene en la cabeza Básicamente Si se le llega a caer Se muere Si deja rebotar Su corazón deja de funcionar Y se muere O sea Literalmente Y es un Pokémon de pelea Eso quiere decir de que Si en cualquier momento Cualquiera lo tira Con cualquier ataque Está muerto Es un Pokémon con una historia Muy, muy trágica Ahora Why not Tiene algo muy bonito Que me gusta O sea Ya hablamos de que La creación pasada Está guapo Pero Wubble and Buffet Etimología Etimología Wobble and Buffet No se puede hacer Algo que es acá Osea, Wobble Muffet Que básicamente es el hecho de agarrar Y como tiene forma de punching bag es como para hacer referencia a eso Ahora, algo que me gusta mucho Y esto lo había encontrado Y lo había buscado por lo mismo Si se dan cuenta que apoya mucho más la teoría de su NOM Ya que aquí nada más tiene un solo ojito Entonces todavía no ha evolucionado esa parte Entonces solamente es un NOM protegiéndose claramente Porque pues básicamente es lo mismo Pero en chiquito Este Pero Ya habíamos hablado la anterior vez De cómo funciona Wobofet Pero algo que me gusta mucho de esto Es de que Zonax Zonanzu Básicamente es That's the way it is O sea así son las cosas Is Why not Is Is that so A poco O sea es eso Dice pues así es como son las cosas Digo ¿En serio? Así es como son las cosas ¿En serio? Entonces básicamente entra como que en un bucle en el que Wobofet Es como agárramo a golpes ¿Por qué no? Agárramo a golpes ¿Por qué no? Sí porque Why not hace referencia a la frase ¿Por qué no? Pero bueno Vayamos con el siguiente Nos saltamos a Lunaton Y a Solrock Lunaton y Solrock O sea Obviamente Está la batalla Que todo el mundo recuerda Que es la de Daily Tate El gimnasio de tipo psíquico Siento que igual Tiene bastantes Pokémon Que los apoyan Pero Algo que me gusta mucho Es el diseño Siento que el tipo roca Les quede específicamente perfecto Ya que son rocas espaciales Pero algo que no entiendo Es el hecho de que Se les dio el tipo psíquico A ambos Entiendo el porqué Porque pudo haber sido De que pues Por las Por el contrario de otras partes Pero siento que se lo hubieran dado Son ese tipo de Pokémon Que entiendo el porqué El porqué El tipo psíquico Pero Yo les pude haber dado Un tercer tipo Siento que no es No era tan necesario Pero pues es como De que siento que También le quedaría bien Chaimeko Esa es la evolución De una batalla ¿Verdad? ¿No? ¿Pero diría que es la evolución De la Del cascabelito Bueno Pues tenemos a Chaimek La tuvo James por un tiempo Hace referencia a campanas Hace referencia a campanas Así de la suerte Japonesas Me gusta el diseño No tengo mucho que hablar de Y nos vamos con el mejor Pokémon de tipo Acero Y el mejor Pokémon De tipo psíquico De esta generación Lo siento Cardevoir Yo soy Tim Metagross Básicamente Hace referencia A A naves espaciales Y poco a poco Se van convirtiendo En Transformers Si se dan cuenta Porque por ejemplo Veldum Es una nave espacial De uso En los circulantes Una nave espacial Que es una nave espacial Mucho más grande Que tiene A dos Veldum Conectados Mientras que Metagross Técnicamente Son Dos Metax juntos Puestos así O sea Realmente es como De que cada vez Se va apuntando más Hasta formar La forma completa Y es que es hermoso Me adelanto Porque es que sí Es que Metagross me encanta Metagross En cuanto a diseño Me encanta Ahora Tenemos a Uy ¿Por qué se dejó el nombre? Mi cerebro No está funcionando De manera buena Creo que es porque Ya tenemos Cada tiempo ya Sin retinar Vamos a terminar Con el tipo Cíquico Y tristemente Lo vamos a dejar Por acá Pero esta semana Voy a estar haciendo Más streams Entonces Pero prometo Regresar En esta misma semana A esto Pero bueno Terminamos con el tipo A cero De hecho Probablemente Igual y mañana Regreso otra vez A lo mismo Para terminar Lo que pasa Este ¿Por qué se me olvidaron Los nombres? Legendarios Latias Y latios Me gusta la diferencia Básicamente Es uno que es Uno más físico El otro es más especial Latios Quiero recordar Cuál es cuál What? Mira Ok Este es un dato curioso Muy interesante En la antigüedad En la región de Oblivia Existe una canción De Latios Y otra de Latias Pero fueron prohibidos Porque los niños pequeños Les daban mucho miedo Esta es la canción de Latios Nubes oscuras ¿Quién las atravesará? Quien fe tenga Su suerte probará Rayos y truenos ¿Quién los esquivará? Nadie osa hacerlo ¿Qué razón habrá? Aguarda Pues el gran Latios Llegará Y de un solo salto La proeza logrará Leeré lo calvar La proeza logrará Pero de seguro Nadie lo limitará Pues ese acto Solo muerte atraerá F*** Y esta evolución A un Megalatios Que básicamente Hace referencia A un Jet Son igual De los Pokémon Más rápidos Muy inteligente Puede adantar aviones A reacción Plegando las alas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver los ataques Sí Ese es el físico No Por acá Sí Ese es el especial Este es el especial Ok Este es el especial Este Ambos son bastante rápido Latios Es el especial Entonces Ataca más Con ataques De velocidad Mientras Que si nos vamos A Latias Este tiene un punto Extra Porque Latias Se quiso coger Ash De hecho Latias Y Latias Ten la misma canción Solo se le cambia El nombre Este es el que es Más físico Me gusta el hecho De que la hembra Sea la más física Y el macho El más especial Me gusta Me gusta Porque es como Cambiar hasta cierto punto El paradigma Si nos vamos Acá mismo Ah no Los dos son especiales Ah ok Este es más defensivo Latias Este es más defensivo Ok Los dos son especiales Pero este es más defensivo Especial Ya 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 Una disculpa No me acordaba No me acordaba Sí La hembra básicamente Es más defensiva En este caso Este Pero Algo curioso De este Latias Es que Si encontrar a Serena Si encontrar a Serena Es el Es Es la que más Se ha acercado Ahí se traeró Con él O sea Literalmente O sea Latias Latias Estuvo más cerca Que cualquier otra mujer De darse a Ash Y es un puto Pokémon Es la definición O sea Pasa a ser Pokefilia A ser Humanofilia Ahora Si se puede Transformar En un Mánaco Me acaba De surgir Una pregunta Muy interesante Si tú te Coges Un Nahual Y el O sea El Nahual Se ha transformado Técnicamente Está siendo Sufílico Para pensarlo Es Eh Hirashi Hirashi Es la representación De los deseos Hace referencia A una estrella Y al mismo tiempo Una estrella de los deseos Y al mismo tiempo Son los deseos Japoneses Eh Me gusta mucho El diseño Eh Si no me falta Memoria Es tipo Acero Psíquico Este No sé O sea Todos los Pokémon Que son legendarios Cute Bonitos Chiquitos Siempre me han gustado Mucho Eh Nos vamos a Deoxys Creo que Este es el tipo Pokémon Que tiene bastantes Bastantes formas Tenemos a Deoxys Frono Base Deoxys Defensa Deoxys Ataque Y Deoxys Velocidad Me gusta Que básicamente El Beoxys Velocidad Para el GX El R8 El Defensa Parece Ultra T Y creo que Los normales No lo encontraré En alguna forma Específica Pero es como Que es Es Ben 10 Y es De los primeros Pokémon Que es confirmado Que es completamente Espacial Agregar No es un Nose No sé Por qué Que tienen Hasta eso El ojo Diferente Que es La exclamación E interrogación Y el Lugia Negro Ya como había comentado Me voy a quedar Con Metagross Porque me encanta El diseño De Metagross Chicos La verdad Hoy fue un día Bastante pesado Hoy apenas regresé Del viaje Bueno Ayer Así que voy a adelantar Una cosa más Y nos vamos a ir A mimir El tipo El tipo Habla de todos Menos de Mawile ¿No? Ok Ya hablamos De todos estos Menos de Mawile Este Mawile Mawile Es un Pokémon Que Es más débil De lo que parece Y me trae Un poquito Malos recuerdos Si les estoy sincero Más que nada Fue porque Fue un gameplay Fue un wallthrough Y me acuerdo Cuando he puesto El nombre De una persona Que yo quería Mucho desde entonces Y que la relacionaba Mucho con Mawile Este Me sigue gustando Mucho el diseño Creo que seguiría Teniendo uno Me gustaría Tener un equipo Con Mawile Sinceramente Está Ya hablamos De Gardevoir Así que Creo que Por el valor sentimental Me quedaría Como Mawile Es un momento Pero creo que Puedo ver Hasta cierto punto Igual Lo Lo he visto De la historia Y Siento que Entra mucho Porque es el hecho De que Si te intentas Atacar por la espalda La La parte trasera Te va a comer O sea Se referencia A una planta venosa También Una planta carnívora Este Pero Y de hecho Es alguien del folklore Japonés ¿No? Mawile ¿Qué? Mawile Por seguir Like What the fuck Mawile Se basa en Oh Que la Papaya Mawile Se Futa La Futa Cuchillona Futa La Futa Cuchillona Si Si Definitivamente Es la La mujer Que tiene Que su cabello Básicamente Tiene una Poca trasera El diseño Está genial El diseño Está genial Me quedo Con Me quedo Con Mawile Me encanta El diseño De Mawile Me voy a levantar Tantito Voy a dejar Estos Estos Cinco Para prácticamente El final Porque hay Hay muchos Que todavía Falta Hablar De ellos Ah De hecho Ya hablamos De todos Estos Hablamos De la línea Evolutiva De Salamans Me gusta El diseño De Bagon No me gusta El de Sheldr El diseño De Bagon Me encanta Me encanta Que tiene Básicamente Su Mollerita O sea El diseño De Bagon Es jodidamente Hermoso El diseño De Bagon Es muy Tierno O sea Porque es Básicamente Un dinosaurio Súper Chiquito Que tiene Su Mollera Porque el Vato Se lanza Con fuerza Para aguantar Más Putazos Y aprender A volar Es la Cosa Más Tierna Del Jodido Mundo Este Me gusta Mucho El diseño De Bagon Y Siento Que se pierde Mucho La idea Con este De A ver Como se llama Shellgon Casi Shellgon Eh Dragón Shell Este Porque Es como De que Esto Te entiendo Que se convierte En esto Porque Pasa Por esto Siento Que pudiera Haber Hecho Una mejor Evolución Intermedia Siento Que se pierde Mucho Pero El diseño De Bagon Está muy Bonito El diseño De Bagon Es muy Bonito En general Me gusta Más El diseño De Bagon Que el mismo Salamas Este Pero Pero bueno Estoy Entre Altaria Y Flygon Siento Que el diseño De Flygon Está Mucho Más Pulido Y Voy a Elegir A mi Starter Favorito De esta Generación Y Este Está Muy Fácil Me quedo Con Septa Fue el Que me Acompañó En la Aventura Grobal Me gusta Más El diseño Grobal Que el De Septa Fue el Que me Acompañó En la Aventura En ese Entonces Le tengo Mucho Creñón Al Grobal De Ash Entonces Me quedo Con Este Creo que Ya vimos Todos los Legendarios Si Entonces Vamos A Ah No Todavía No Entonces Creo que Tengo Energía Todavía Para A ver Vamos Como que Me llegó Un segundo Aliento Me llegó Un segundo Aliento Vamos A darle Vamos A darle Este Pokémos De tipo Bicho Yo creo Que si me Acabo Esto El día De hoy Pokémos De tipo Bicho Estábamos Hablando De eso O sea Algo Que me Gusta Mucho De esto Es que En esta Generación Se crea Mucho La idea De Las Diferentes Tipos De Metamorfosis El Hecho De que Se Trabaja Mucho De hecho Ahora que Lo pienso O sea Si lo Manejamos Bien De esta Manera Salvo Contadas Excepciones Podemos Ver Cambios De Metamorfosis Muy Interesantes Entre Diferentes Pokémons O sea Por ejemplo Tenemos La idea De los Castforms Que Básicamente Pasan De ser Este Pues Estos A adaptarse A lo que Es el Clima De hecho Estamos Hablando Mucho De lo que Es adaptabilidad Igual En cuanto A los Mismos Por ejemplo Y la Metamorfosis Tenemos Tenemos La idea De pasar De ser Una Una Piraña A ser Un Tiburón La 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 idea La idea De cambiar De cambiar Tu Realidad De cambiar De toda esa parte De la fealdad Hacer como tal Una hermosura O sea Habla mucho De la parte De la metamorfosis En este En este caso Que aquí No se me ocurre No No hago ningún Ejemplo Práctico De lo mismo De que estoy Hablando Pero por ejemplo Más adelante Vamos a ver Por ejemplo El Snowrun Que se transforma En un Glalie Este Pero también Se puede transformar En una Kuchisak Una Yukiona Este Que es esta De Froslas Ah Que otro ejemplo Lo que es Doxtox O sea Los ejemplos De Doxtox Y Beautyfly Me gustan mucho Como para Ejemplificar esta parte Y los ejemplos De por ejemplo Niñas Que es el hecho De esta Metamorfosis Más orientada A los bichos Pero bueno Aquí por ejemplo Lo que estaba Platicando Whirlpool Puede evolucionar En Silcun Y Kaskun Si sale un Kaskun No se si hay Una variación Según yo Es un 50-50 Que salga Si evoluciona En Kaskun Va a ser un Doxtox Si evoluciona En Silcun Se va a convertir En Un Beautyfly De estos Sinceramente El más útil Los siento Doxtox Pero si Entre los dos No hay mucho Que irle Ya hablamos De estos Shedinja Shedinja Es el caracol Que queda De Ninkada Este Es un Básicamente Un caraparazón Vacío Si se le ve Arriba De hecho Se ve Como si tuviera Una aurola Entonces O sea Claramente Está muerto Este Entonces Me gusta O sea Me gusta Muchas visiones De ninja Y tiene Algo Muy especial Tiene Algo Que se Llama Wonder Guard Que tiene Nada más Este Pokémon Como es básicamente Un caparazón Tiene un punto De vida Lo único Que tiene La forma De evolucionar Está muy bonita Simplemente Es Este Tienes Tienes Que tener Al menos Una Pokéball Una Pokéball En tu inventario Una Inkada Que va a evolucionar En ninjas Y un espacio Libre En tu inventario Para que Para que Cuando caiga Te va a salir Shedinja Ese espacio Se va a llenar ¿Por qué? Porque es el caparazón Que está dejando Al lado De hecho Aquí lo podemos ver Es el caparazón De un bicho Que cobró vida Si alguien lo mira Por la espalda Le roba la alma O sea Algo que no tienes Fuera sin batir Este Pokémon Porque no respira Y parece estar vacío Por dentro O sea Habla mucho De robar el arma El alma No No Este raro Pokémon No se mueve Ni nada Ni siquiera respira Ah o sea Rubí fue el que empezó Con lo de robar el arma Ahora Lo que está culero Es que siempre Que empiezas La partida Lo primero que ves Es esto Sheninja está hecho Para robarle el alma A sus A sus Cuidadores Vamos aquí Tiene buen ataque Tiene un ataque 90 No tiene muchas defensas Así Pero es un One trick pony O sea Sheninja está hecho Para salir Este Y aguantar Lo que pueda ¿Por qué no lo puedes Casi golpear? Porque Sheninja es tipo Bicho Y tipo fuego Solo puede ser golpeado Por ataques Que sean efectivos Contra él Que si vamos A la tabla Es débil La fantasma Fuego Roca Siniestro Y volador Y es inmune A todo El resto De tipos Entonces Si tienes Un Pokémon Que está bloqueado En una banda Focus O en cualquier Otra Que no pueda Tocar a Sheninja Tú sales Y es GG ¿Por qué? Porque no te puedo decir Eh Rini Peruano VIP ¿Cómo estás? Bienvenido Este Illuminis Y Volbeat Solo tengo Recuerdos De que pueden Aprender algo Que se llama Nasty Plot Que es Básicamente Están haciendo Streaming En doble Plataforma No Ahorita Nada más Estoy haciendo En Estoy haciendo En Twitch Esto se resume El día de mañana A Youtube Este Bueno Estábamos hablando De Volbeat E Illuminis Básicamente Me gusta el diseño Que tiene Siento que es Como una pareja De Luciernagas Casadas Pero No tienen Mucho especial Que digamos Tenemos a Anorith Algo que me gusta Es la que tiene O sea El diseño De Anorith Es muy bonito El diseño De Anorith Es muy bonito Se basa Se basa en una especie De como camarón Acuático Del pasado Este No No sé O sea Lo que es Anorith Y ¿Cómo se llama Armaldo Me gusta El diseño Porque es Básicamente Como una especie Como de ¿Cómo decirlo? O sea Es un Escarabajote El diseño Armaldo Está muy bien Hecho Es lo Subientemente Fantasioso Y El hecho De ser tan Fantasioso Ayuda mucho A que el diseño Se reestablezca Pero Si tuviera que elegir Cuál sería Mi Pokémon Bicho Favorito De esta creación Creo que Me quedaría Con Ninjask Faltan Uno Dos Tres Ya hice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Chicos Creo que Lo voy a dejar Por acá El cansancio Ya me está Ganando Y esta semana Voy a hacer Todo lo posible Por estar haciendo Streams Toda la semana Entonces Mañana voy a Tratar de vernos Temprano Esta noche Se me pasó Porque estaba Resolviendo Otras cosas Pero El día de mañana Nos vamos a ver Por acá No importa Que tan tarde Llegué Voy a tratar De hacer Streams Aunque sea De hacerles Pues estar Reciendo Cotorre Estar 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 Con ustedes Hacer un buen Contenido De calidad Para Pues Volver a Revivir Este canal Porque es un Proyecto Que yo no quiero Abandonar Que quiero Seguir adelante Y es un Proyecto Que yo amo Y si amo Algo Es también Mucho Estar con Ustedes Entonces Chicos Los quiero Un chingo Gracias por Haber pasado Por acá Gracias por Su paciencia También Entonces De momento Esto se queda Acá Nos quedamos Con Flygon Como el Pokémon Tipo tierra Y dragón Altaria Como el mejor Volador Metagross Como el mejor Tipo psíquico De hecho Me adelanto Saben Podría Delatar Los tipos Sí Los tipos Acero También Sabes que Voy a hacer Los tipos Aceros También Es que Estoy cansado Pero También No me Quiero Y La La Paso Muy bien Aquí Estando Platicando Con Ustedes Este También Un saludo A los Que estén Viendo Esto En el Resumido Este Hablamos De tipo Acero Este Ya hablamos De Metagross De la línea Motiva Metagross Y hablamos De Maguild Vamos a Hablar De Aron No sé En qué Se basa Aron Sinceramente No sé En qué Se basa Lo que Es Agro Pero El diseño Es 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 Quisiera Pensar Que es Una Es Es Como De Mini Rinocerontes O sea Creo que Si No Son Son Rinocerontes Armados No Me encanta Como poco a poco La armadura Se va Fundiendo Y va Cambiando Y va Agarrando Fuerza El diseño El diseño De Agro Es 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 Le va A Metagross Pero El diseño De Agro Es 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 Las Reyes Los Reyes Tienen Algo Muy Interesante Se Tenía La Teoría Que Ya Fue Mentida Que Es El Hecho De Que La Idea De Los Reyes Era Basada En Las Etapas De La Vida Teniendo Por Ejemplo Reggie Ice en la Era del Hielo, Reggie Sil en la Revolución Industrial y Regiroc en la Edad de Piedra. Entonces, se creía que se tenía como que esa teoría, pero realmente siento que faltan muchas cosas, o sea, la época de la electricidad más adelante, el oscurantismo, y siento como que son, no son como que etapas, 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 solamente son como de que salta de punto en punto. Ok, pasemos con el siguiente. Dato curioso, aquí en los Tipos Roca, yo no sabía que Nose Pass no evolucionaba hasta la siguiente generación. ¡Qué curioso! Mira, yo sé, yo todavía pensé que Nose Pass, o sea, eran los dos de la finalización testera. ¡Wow! Este, bueno, saltamos, se está basando en los, en las estatuas de la isla de, estatuas, islas de Pascua. Estas cabezas. ¿Tiene sentido que sea tipo, es tipo roca puro o es tipo psíquico también? ¿Puera era tipo psíquico? No, es tipo roca puro. Wow. Entonces, el psíquico es el otro, sí. Entonces, me gusta, o sea, me gusta el diseño, porque es básicamente un señor narizón. este está muy bonito de reliquas ya hablamos pues al parecer sólo faltaba hablar de promopas bueno quieres a bueno reggie rock basado en la de piedra sinceramente creo que de los reyes es el menos útil de los reyes es el menos útil sin pensar dos veces la verdad es el que tiene menos fuerza siento que es el que es menos tiene ciertas cualidades como es salir y poner cell rocks pero no creo que sea el pokemon más útil de todos los reyes con cual me quedo agron no lo pienso ni dos veces estuve en ese momento también en mi equipo vamos con los tipos fantasma ya hablamos de cheninja vamos a seguir seibolai seibolai básicamente está basada en un imp que es una especie como demonios demonios duendes del folclore japonés si no me fallo a la memoria y de hecho si no me fallo a la memoria se supone que lo que hizo es el que comió varias piedras si no me fallo a la memoria seibolai es si osea ya se lo sabía pero es siniestro fantasma pero donde está su pokédex la vulva pedia, aquí está esta evoluciona mega sable like que básicamente lo que consigues es una gemota pero lo que quiero ver básicamente las gemas que tienen el cuerpo están basadas sobre sus dietas ya que básicamente la cosa que más comes son básicamente piedras preciosas su presa original son los karmix tiene todo el sentido básicamente es una piedra quema este aquí vamos a ver la forma mega básicamente ahora te la vamos a ver pero básicamente tiene una gemota de escudo me gusta que se basa como una especie como de imp osea es como un demonio trickster de gemas de ahí el diseño de banet es genial shoppet igual básicamente son shoppet es una marioneta de trapo que cobró vida mientras que shoppet este de perdón ajá what? banet es un muñeco voodoo que cobró vida me gusta que son como que de cierre de peluche y el diseño de banet es espectacular más adelante algunos de ellos en el estilo de evoluciones frost las más adelante dos no más adelante igual pero me gusta el diseño que tiene me encanta el diseño de dos con no me encanta el diseño de dos con siento que se pudo hacer mucho más con el diseño de green bear la idea de una máscara de calavera me encanta y entiendo el concepto de lo que va después pero el diseño de dos con siento que daba para más va a ser que estaba viendo muchas cosas de un juego que se llama pokemon infinite fusions fusions pierde completamente con cuáles dos pulsos ahora con quien me quedo simple banet tiene una excelente evolución la buena una excelente mega evolución el diseño es espectacular el lore es espectacular banet ahora vamos con el tipo siniestro hemos hablado de todos menos de mike tiana y absol si lo siento pero bueno ehh puchiena ehh el primer pokemon en el que te enfrentas en toda la partida ayudas para ayudar al profesor tiene la memoria este el diseño es muy bonito es básicamente un cachorrito es un cachorrito enojado este no se osea lo que es puchiena me dan ganas de cargarlo y abrazarlo osea y aceldarlo asi como que mucho mucho pet pet se me hace como una especie de pastora le van malvado este y que decir de mike tiana mike tiana me gusta pero los diseños perronos bien hechos siempre siempre he sido muy fan y absol absol me gustaría saber en que se basa se basa en el hakutaku el hakutaku si básicamente es se dice que es un es un traidor de mala suerte pero todo lo contrario nada mas como que te avisa para que tengas cuidado este es un hakutaku este básicamente una una bestia que lo que busca es traerte la seguridad y la tranquilidad de que osea bueno que su aparicion basicamente va a traer desdiche y mala suerte pero no es que el traiga nada desdiche y mala suerte sino de que pues basicamente es el hecho de que cuando cuando llegues para avisarte que va a pasar no porque en la cause me encanta el diseño me encanta me encanta el diseño me encanta como tiene como que ese piquito en la cabeza una especie como de daga en la cola el diseño es espectacular ahora vamonos con las megas y aqui es donde todo se pone complicado tenemos a septile que es un dragón planta creo que es el primer dragón planta ahora que lo pienso este mega septile me encanta el diseño me encanta me encanta me encanta que basicamente hace representacion es una especie como de arboles de navidad pero si le osea si te creo las las pintas de de dragón el diseño de mega blaziken es espectacular siento que algo que me gusta es el hecho de que yo podria ver una pelea entre un mega blaziken y un mega swamper ya que el swamper basicamente parece que es un boxeador profesional super mega masito y mamado mientras blaziken es un arte marcialista profesional ahí es donde siento que se pierde mucho lo de septile pero te lo enseño muy bonito ehh gardeboard pues adquiere lo que es un vestido un vestido de novia pero lo mas cagado claro apoyan el hecho de follarse pokemons en lo mas cagado de esto es el hecho de que seguimos hariendo el concepto de que hay machos osea siento que en cuanto niveles de mega blusen osea estos los de esta generacion no estan tan chidos sinceramente osea tiranitar esta bien osea pero hay varios que estan horribles de la primera gen por ejemplo siento que hay varios que son horribles pero lo que es la 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 tercera generacion fue los que mas solucionan con los diseños de la mega evolucionas sinceramente no te puedo decir uno solo malo a lo mucho los que estan medio desentones son latias y latios a lo mucho pero bueno ehh mawal basicamente adquiere una segunda coletita y se vuelve mas como una especie como de hechicera me encanta wey dude no habia visto este detalle ok algo que me esta gustando mucho de la mega evolucion de cibola es que si se dan cuenta a través de la gema se ve la sonrisa con la cara del otro lado wey que hermoso la armadura se vuelve mas como una especie como de tanque de guerra de agro basicamente medichan se vuelve un maestro peleador el diseño de el diseño de es que es que todos los diseños se vuelven espectaculares el diseño de electric se vuelve basicamente una especie como de rayo este sharpido basicamente se vuelve una especie como de tiburon mas grande mas alargado para pelear con esas asi como que marcas de guerra me gusta mega mega absolute que se vuelve basicamente un ángel negro clayly mira me gusta que se vuelve tipo siniestro cielo siniestro tiene sentido pero siento que el hecho de que habla mas la boca no le ayuda mucho pero tambien es como de que se basa en pues si osea el diseño me gusta basicamente el hecho de que los latos se vuelven mas unos aviones mega salamas agarra aqui no se aprecia mucho pero agarra un estilo muchisimo mejor que camero se vuelve una especie de volcan completo me encanta tambien porque pasa de ser la idea de un heizer una agente mas destructivo el altaria siendo ahora un dragon completo teniendo lo que es creo que evolucionan creo que aqui ya dragonada todavia no estoy muy seguro pero osea esta es una creacion de que tiene osea y ve los diseños espectaculares de estos mega rayquaza agrom primitivo si y cayogre primitivo ok si tuviera que elegir por diseño me quedaria estoy entre play si que me encanta el sello medichamp de sableye de absol uff 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 no el hecho el hecho de que sableye tenga la tenga la gema de este lado le añade un chingo de puntos osea que la cara se refleje en la de esto esta espectacular Ya hablamos de todos los legendarios Si se dice lo siento Que tiene los legendarios Pero me voy a quedar con Rayquaza Y ahora si ¿Cuál diría que es mi Pokémon favorito De esta generación? Difícil Seavonline me gusta mucho Absol me gusta mucho Vanette me gusta mucho Metagross es una puta bestia Seavetal fue parte de mi infancia El diseño de Flygon es espectacular Freelome es muy bueno O sea, fue parte también del equipo de trabajo O sea, de los monos que peleamos Mawile tiene un nivel sentimental muy grande O sea, de los monos que me gustan Chingas Suelo o no? Un bosque tampoco No No Ok, estoy Metragoss Metagor Metagor Y Absol Ah, es complicado Sabes que Por más que me encanta este diseño La idea del ángel caído La idea del manejo del mismo Me gana más Específicamente más El ángel caído Me encanta que O sea Creo Creo que se dan cuenta Que tengo una especie Como de afición a los cuadrúpedos Ya más adelante Esto va a cambiar Pero Me quedo con Mega Absol O sea Este diseño Este sprite es espectacular Este sprite es espectacular Mega Absol No es el más fuerte Ni el chiste Y no lo he ocupado tanto Tampoco en tantos Torneos Pero El diseño es espectacular El folclore que tiene Es muy bonito No lo sé Estoy muy resisto Banda, eh No lo sé 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 chicos creo que se va a quedar así que les muestro una vez más como va a la lista si terminando esta partida podemos decir que mis programas favoritos de tipo normal es suelo de tipo fuego con bosquen, tipo agua milotic, grass tipo hierba grubile, eléctrico puzzle por eliminación el tipo hielo sería clayly el tipo lucha sería brelo, se viper por eliminación, flygon por diseño igual el mejor dragón grubile también mejor starter, me quedo como mejor tipo zygip y mejor tipo acero con este de metagross, el mejor bicho es dingask agron el mejor tipo roca, mejor tipo fantasma banet por muchas cosas y diseño tipo siniestro se queda agron, también gana el mejor, la mejor mega con la historia de un ángel caído me encanta me voy a ganar el tipo hielo por lo sentimental y el mejor legendario lo voy a ponerse lo de hoy a rayquaza y como pokemon favorito a esta generación me quedo con mega absol así que chicos los quiero un chingo nos vemos la próxima generación fue la primera que jugué entonces vamos a tener momentos muy 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 bonitos así que los dejo con la imagen de lo que llevamos hasta ahora chicos los quiero un chingo ahora si nos vemos mi verde hace rato no iba a terminar esto pero fue como que al final fue que dije sabes que vamos a darle, vamos a darle si aguantamos hasta el final así que nos vemos mañana con un nuevo stream mañana deberíamos estar jugando permítanme nos dejar verificar esa información Andy bebé hermosa ya vamos de salida ya casi acabamos el stream pero pues nada más para avisarles el día de mañana vamos a estar jugando Zelda ok ok me gusta la idea vamos a estar jugando un rato a Zelda el Twilight Princess así que chicos no se lo pierdan vamos a estar según yo vamos a estar entrando al segundo templo esperemos la verdad tengo mucha curiosidad es un Zelda que no he jugado y que me gustaría darle más atención así que chicos los quiero mucho nos vemos bye